¡Ruti, a ver si lo puede levantar, re arreglar todo! ¿Qué pasó con el micrófono? Ahí está, ¿me escuchan, me escuchan? Sí, sí, Montes. ¡Ay, qué suerte, qué suerte, qué suerte! Buenos días, ¿cómo están ustedes? Lucía, ¿cómo estás? Muy bien, porque vino con un rock and roll, Montes. Me vine con todo el rock and roll, me vine con todo el rock and roll, porque yo también estoy viviendo una época de rumbes. ¿Eh? Este, sí, sí. Tiene cara de poco sueño, de que durmió poco anoche. Es verdad. Dorme y poco, dorme y poco, sí. ¿Le afectó el eclipse, Montes? Me quedé leyendo libros de filosofía toda la noche. Mire usted. Lucía, ¿cómo estás tú? Yo muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, ¿por qué? Hoy te has medido los labios, falta rojo. A mí está rojo pasión en los labios. Ay, le pido mil disculpas, sí. Hoy lo que pasa es que me pareció que la camisa ya tenía mucha información. Ah, 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 ah. Entonces bajé un poco el tono labial, pero bueno, llamo a Miri en un segundo y lo soluciono. ¿Qué te disfrazaste? ¿Código de barra? Mucha información. Para, usted que es un hombre, que sabe de moda y que marca tendencia, me entiende. Gracias, gracias por todo. Es una camisa de diseño. Muy buena esa camisa. Sí, 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 sí. Tragué era un vestidito, pero era muy cortito. Sí, a mí me pasó lo mismo. Yo vi que estaba muy cargado de información y no me puse las lolas, que yo siempre las pongo. ¿Qué pasa? Joquitas, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien, Marcelo. Bueno, me alegro mucho y vamos a compartir la noticia. ¿Qué le parece, chiquilines? Pero antes, le voy a decir dónde voy a estar porque la gente se queda acá en la puerta del canal. ¿Y qué tienes que hacer? El 25 de septiembre, ¿en dónde? ¿Dónde? Con bigote. Con bigote. Acá el 9 de octubre en Sala Cantegril de Punta del Este, entradas en Red Ticket y Red Pagos. El 10 de octubre en Top Pizza Pinamar y el 19 de octubre, gran novedad. ¿Dónde? Para todos los que me decían, ¿cuándo vas a estar en Montevideo? Sí. El 9 de octubre en el movie. ¡Vamos! Vamos todo el mundo. ¿9 de octubre? Sí, 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 el 1 de octubre. Todavía no están las entradas a la venta, no se agolpen, que ya las vamos a poner. Estamos armando un afiche, como se le dice ahora, un flyer. Un flyer, de hecho. Bueno, y vamos a las noticias ahora sí. Informe ambiental cuestiona proyecto en Punta Ballena. Vieron que en el lomo de la ballena, ¿no? Que quieren poner un edificio... 30 casas, 30 casas ahí de lujo. 28 edificios de lujo en el lomo de la ballena y ayer el informe del ambiental... No corre, le dije. No corre, dice. Podría constatarse de pérdidas de la biodiversidad, la vegetación. Ah, bueno, entonces no. Por unos bichos que hay ahí, no se pueden hacer los apartamentos. ¿Me entendés lo que te digo? No recomienda hacerlo. Lo que dice es que el impacto ambiental... Sí. ...sería demasiado y no sería equilibrado con lo que proponen desde el otro lado. Ahora tiene 10 días la empresa para... Para reformular, para apelar. Apelar de algún modo o, bueno, representar a un hámster. ¿Te das cuenta que no se puedan hacer 29 edificios por uno? ¿Qué hay ahí? ¿Un hámster? ¿Qué hay ahí? No, bueno, es una de las zonas naturales más lindas. Un par de víboros, un par de termitas. ¿Qué puede haber? ¿Me entendés? Este, no, yo tengo... ¿Usted se acuerda que los vecinos se movieron? Miles de vecinos juntando firma. Además, ¿saben qué...? ¿Antía debe estar de chocho? Ah, Antía quería, claro. ¿Saben qué los propietarios? Porque eso es privado. Claro. Entonces los propietarios ahora evalúan cortar el acceso al público. Porque, claro, si ya no me dejas hacer nada, entra todo el mundo a tomar mate, ¿entendés? Por lo menos dame el puesto de torta frita, dijo el dueño. Que cobre la entrada, como la Royal del Prado. Este, no, no sé cómo hacer. Porque imagínate, si vos tenés ese predio, Lucía, ¿qué harías? No, claro. ¿Y usted tiene predio ahí? Yo no tengo ese predio, pero tengo otros lomos de ballenas. ¿En serio? Bueno. Ayer festejábamos la incorporación de nuestra amiga Laura Raffo a Alianza País de Javier García. ¿Estuvo acá, la vio? ¿Hoy? Hoy estuvo en el canal, lo estaba buscando. Ay, no la vi. No la vi. Laura, te fuiste sin... Increíble. Bueno, se sumó y durante el uso de la palabra en el encuentro, Raffo hizo un agradecimiento especial. Dijo, agradezco al negro da Silva, que la verdad que tuvo una generosidad increíble. Gracias, negro de corazón, expresó. Muy bien. Sí, gracias, negro de corazón. Y ahí ya la Premier League le mandó la sanción. Ocho partidos afuera. Tres actos. ¿Viste que la Premier League... Le faltó decir que son todos iguales, lo del Frente Amplio. ¿Viste que Bentancur dijo que los chinos eran... Que los coreanos eran todos iguales y ya le metieron la sanción también? Están todos locos. La Premier League. Pensá que eran los mismos que traían los esclavos, los locosos, ¿eh? Tienen las Malvinas acá a dos cuadras. Yo no sé. Y se preocupan por eso. Bueno, pero sigue Raffo en la política. Se fue para allí, para este sector. Después de que la... Digo, no cumplían el acuerdo del herrerismo. Exacto. Va a seguir ahí. Va a seguir ahí. Por suerte, este... Muchas gracias. Gracias, negro de corazón. Sinceramente, es el único lugar donde me aceptaron. Habló de la importancia de la palabra empeñada, ¿no? De la política, si uno no pide su palabra. Sí, la verdad, la verdad. Y en los otros lugares no me gustó a mí lo que le hicieron a Laura. Ya lo digo acá, ¿eh? Te lo digo vos, Geber. Cuando quieras lo hablamos mano a mano, porque ahí no agarran amistad. Este... Jorge Raffo. Bueno, ¿no? Como el gato con el perro, como la calma y el viento. Ay, como la calma y el viento. Sí, los problemas con los políticos. ¿Por qué? Cose planteó a Ripoll. Sí. Cose, Carolina Cose. La vice del frente planteó a Ripoll que averigüe si los blancos están contentos con la fórmula. Ah, sí, porque le consultaron a Cose por las críticas que había hecho Ripoll. Haciendo referencia a que había dos fórmulas. Que como no estaban conformes con la fórmula principal, estaba el Pacha Sánchez y Blanca como fórmula. Como fórmula alternativa. ¿Eh? Y por qué Ripoll no se preocupan saber si los blancos están contentos con la fórmula, le dijo Cose. Así se fueron dando palos. Viste que la Cose no es que sea ácida, es lo siguiente. Es brava. Y a ver si está contento de los blancos. Y ahí Delgado agarró la posta. ¿Qué le dijo? Por supuesto que estamos contentos los blancos. Si estaremos contentos los blancos en estas circunstancias en las que le vamos a ganar al peor frente amplio en la historia. Y ahí, ¿qué pasa? Esto de Ripoll y Cose, ya te digo cómo va a terminar. ¿Cómo? Lucha en el barro. No. Las dos. ¿No le gustaría? Lucha en el barro. Ripoll, Cose, Cose, Ripoll. Se agarran de las mechas ahí. Ojeda Vergara termina más en el barro antes. ¿Sí? Ojeda. Vergara. Por el nivel de la discusión. Es buenísimo. La de Capincho y la de Cose, buenísimo. Es buenísimo. Justo vos que estás dando el Capincho. Pero no era dentro de la campaña electoral. Ahí le dijo Vergara. Ahí sigue. Bueno. Ya todos saben que vos sos un cara dura. ¿Quién? Cara dura. Cara dura. ¿Quién se lo dijo a quién? Me gustaría seguir en el Senado. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo, Monte? Me gustaría seguir en el Senado. Bueno, aplica para cualquier político. Gracias. Sartori, Sartori, me lo dijo. ¿Sartori? ¿Cómo seguir en el Senado? ¿Cómo seguir? ¿Cómo seguir? Este martes en rueda de prensa, el senador Juan Sartori dijo que espera volver a la Cámara Alta y agregó, volver, a mí me encantó el trabajo en el Senado. ¿Y sí? Y fue tres días. Porque pude plantear una agenda de futuro. Ahí va. Sí, de futuro porque no le votaron ni uno de los proyectos que presentó. Entonces me gustaría seguir con ese trabajo. ¿A quién no, papá? Claro. Dijo que tú... Igual para Sartori es un vuelto. Sí. No sé. Es un vuelto. Y por eso, pero algo sigue viniendo. Bueno, bien. Y le pagan la mitad, además. Dijo que tuvo una forma diferente de encarar la tarea y que se siente más preparado para la próxima legislatura. Claro, tuvo una forma diferente a distancia, por Zoom. Lo hizo por correspondencia, el curso. Bueno, lo importante cuando el sartorismo larga no es saber quién va a ser el candidato a senador, sino quién va a ser el candidato a suplente. Claro. Porque ese va a ser el que va a decir. El sartorismo que se unió con el herrerismo. Se unió con el herrerismo. El sartorismo con el herrerismo. Y dijo que para esta legislatura se siente más preparado, que esta vez incluso se va a animar a ir a conocer el palacio algún día. Lo vio en TikTok a Sartori. Les recomiendo seguirlo en TikTok o verle los videos. Ay, por favor. Es desopilante. Es maravilloso. Muy bueno. Es un gran personaje. Bueno, señores. ¿Es esto, Rodri? Ay, no, otra vez. ¿No me lo puedo creer? Vos la escuchaste esta canción, pero no la escuches. Escuché la letra. Te va a hacer mal. Ojo si te dedican esta. Yo creo que si iba a casa, Marta le pone esta. ¿Te pone esta? Nunca le digan que me pone esta a un payador. Bueno, empoderada y libre. Libre como el sol cuando amanece. Yo soy libre. Empoderada y libre. Joven de 26 años obtuvo el premio a la mejor... No, a la vagina más linda de Brasil. ¿Cómo? No aplauden, nadie. Hay premios, hay premios más. Pero, ¿cómo fue el concurso, Monté? Yo leí la noticia y me pregunté, claro, ¿cómo sería el criterio de elección? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuántos años tiene? Es muy subjetivo. 26 años. Y bueno, sí, claro. Sí, todavía no entró en el derrumbe de Drexler. Todavía la canción de Drexler no aplica. Todavía no aplica. Bueno, Sabrina Saraiva. Sí. Carioca de 26 años. Ajá. Ya hoy ganó el otro, sin embargo. Ganó el concurso Miss PPK. ¿Qué? Miss PPK. Ah. Que eligió la vagina más bella de Brasil. Estoy muy feliz con el resultado, dijo. Es una forma de empoderamiento y libertad. Claro. Para concursar, las 500 candidatas que participaron... ¿Quinientas? 500 cachuchas. 500 candidatas que participaron debían enviar fotografías de sus vulvas. Que esa parte no sé cuál es. Enviar fotografías. De sus vulvas sin retoques y sin mostrar el rostro. De ellas. Claro, con fotografía no sirve. Tenemos imágenes y las vemos, producción. No. Yo pensé que iba a poner... Bueno, es cuerpo humano, tampoco nos escandalicemos. Bueno, está que se, pero no da. Bueno, y esta chiquilina, Sabrina Sara Iva, agradeció mucho a todos sus colaboradores. ¿Qué eran? Porque dijo, por supuesto que esto no fue un logro en solitario. No, claro. Hubo mucha gente poniendo cabeza en esto. Sí, y te dio de alguna mano también. Ganó buena guita. Mirá que dicen que era un premio de la... ¿Qué era el premio? Y ganó a dedo, parece. Seguimos al aire. Seguimos al aire. Poné la señal y ajú. ¿Y qué premio le dieron un trofeo a alguien? La concha de oro, que es de cine. Que se da en cine también, no sé si lo han escuchado. Pero la concha de mar. Y además yo vi toda la premiación. No sé si ustedes la vieron en Red Globo. No la vi. Y en una se me cortó el audio. Pero no importa, vos leí los labios. Bueno. Y muy bien a los organizadores que están tratando de organizarla acá en Uruguay. Se va a hacer en Colonia, en la ciudad de... Conchilla. Conchilla. Y se marchó. Y se marchó y no de poco. Conchilla. Conchilla.